Esta mañana Darío Carmona García, Secretario de Educación Pública, en compañía de directores de los Tecnológicos de Atlixco, Teciutlán y Zacapuaxla, acudió a una reunión con autoridades del municipio de Tlatlauquitepec para supervisar el terreno en el que serán construidas las instalaciones del nuevo tecnológico en aquella vecina población. Esto luego de que la federación aprobó la construcción de 20 instituciones educativas, de las cuales se edificarán dos en el estado de Puebla. El predio, que estará donado por el ayuntamiento, está ubicado en la comunidad de Almoloni, sobre la carretera federal, entre Ocotlán y El Mirador, y se estarán invirtiendo 18 millones de pesos para la construcción. Bueno, estamos, como te das cuenta en este momento, visitando los predios. Un predio que me parece muy bueno, ya lo está revisando el CAPSE, para la consolidación del proyecto tecnológico. Hay que recordarle a la gente que el proyecto tecnológico entró en la lista de las 20 instituciones de educación superior que aprobó el gobierno federal para el 2010. Todos los estados solicitaron servicios, pero Puebla particularmente solicitó dos, que es la Politécnica Metropolitana de la Ciudad de Puebla y Tlatlauqui. Fueron aprobados y vamos a construir esto con fondos 50-50, 50% federales, 50% estatales, para el tema de la construcción. Entonces, se han aprobado 24 millones de pesos, un arranque inicial de 18 para el proceso de construcción, y otros recursos para los gastos de operación. ¿Están verificando el terreno? ¿El terreno ya lo donó? Está en condiciones, el municipio va a entregar los documentos de donación formal. Vamos a hacer un terreno que es muy importante que se ocupe para la operación de un tecnológico regional. Este tecnológico estará recibiendo a personas que deseen cursar una carrera profesional sin límite de edad, teniendo como oferta educativa la ingeniería en innovación agrícola sustentable, ingeniería en acuicultura, y esta mañana se anunció por parte del secretario de Educación la apertura de la licenciatura en contaduría, esperando un resultado positivo de la gente, como ocurrió con la creación del tecnológico de Teciutlán y Zacapuáxtla. Hay que recordarle a la población que es un tecnológico con condiciones de apertura a todos los municipios, no es un tecnológico solo para la comunidad de Tlatauqui, sino para todos los municipios de la región, inclusive de la gente de Veracruz, podrá venir a estudiar aquí sin mayor problema. ¿Cuándo se estarían iniciando, digamos, los trabajos para la construcción? Los trabajos para la construcción a más tardar en un mes, a más tardar, posiblemente antes. Y las inscripciones ya arrancaron, aquí se van a estar realizando en la presidencia municipal y en el colegio de bachilleros del municipio, y se ha conformado un equipo de trabajo para realizar todo el proceso de inscripción. Es importante que la gente sepa que no necesariamente vamos a recibir alumnos solamente de recién egreso del bachillerato. Podemos recibir alumnos sin límite de edad, que es muy importante. Van a operar tres carreras, Ingeniería e Innovación Agrícola, Ingeniería Acuícola y Licenciatura en Contaduría, que serán las carreras que tendrá este tecnológico de arranque. Conforme se vaya consolidando, tendrá otras aperturas de más carreras. Por último, Carmona García agradeció el apoyo del presidente municipal de Tlatlauquitepec, Macario Vázquez Baez, para que se pudiera consolidar este proyecto educativo que traerá desarrollo a la Sierra Nororiental del Estado. Tener conocimiento de la gente, que este es un proyecto en el que juegan los tres gobiernos, el gobierno federal, el gobierno del Estado y el gobierno municipal. Entonces, no es un proyecto para un sector en específico, es un proyecto regional y que como tal lo estamos atendiendo. Son carreras que van a impactar, sabemos también. Pues de arranque, es el estudio que se ha realizado, sabemos que van a tener un impacto regional, pero insisto, conforme vaya mejorando y creciendo el tecnológico, ya por sí solo se fortalecerá. La muestra más grande está en Teciutlán y en Zacapuáxtla, tecnológicos que iniciaron igual que este, y hoy están consolidados más de 1.200 alumnos en Teciutlán. Y al principio la gente pensaba, un tecnológico en Teciutlán, ahí está. Lo mismo pasará aquí, tendrá forzosamente un resultado positivo. Tenemos el apoyo que ha dado el ingeniero Alberto Sánchez, también en tanto del tecnológico, cuando estuvo en Teciutlán, en Zacapuáxtla, ahora también está coordinando las... Pues hay una invitación, la comunidad tecnológica, hoy me están acompañando el director del tecnológico de Zacapuáxtla, el director del tecnológico de Teciutlán, el tecnológico de Atlixco, que es parte de la comunidad tecnológica, y el director del CAPSE, para hacer el proyecto. ¿Algo más que se comentó el proyecto? Nada más agradecer al gobierno municipal, la disposición del presidente, el maestro Macario, que su cabildo y él tomaron una, yo creo que la decisión histórica más importante que podían tomar, determinar que la educación siga siendo un factor de crecimiento de Catlauqui, y bueno, yo felicito al ayuntamiento por esta decisión. Para SBC Noticias, José Rosas Cano.